Me arrancaste con tu mano el corazón Te burlaste de mi dolor Juraste un amor que no sentías en verdad Cuanto daño, ay, me causó Me vienes a olvidarme Me vienes a borrarte Para ti no me descargas Tu rumbia que te hiciste tu espada Me vienes a olvidarte Me vienes a borrarte Para ti ya no eres nada Tu rumbia que te hiciste tu eres mala Me cree inocentemente la actuación De tus mentiras, tu falso amor Pero es que para ti yo fui una burla y nada más Tú eres mala, ya se acabó Me vienes a olvidarte Me vienes a olvidarte Me vienes a olvidarte Para ti ya no eres nada Tu rumbia que te hiciste tu espada Me vienes a olvidarte Me vienes a borrarte Me vienes a olvidarte Para ti ya no eres nada Tu rumbia que te hiciste tu eres mala Me vienes a olvidarte Te juro, te juro que te olvidaré Me vienes a olvidarte Y tu malo recuerdo yo lo olvidaré Me vienes a olvidarte Te juro, te juro, te juro, te juro Yo ya no sufro de despecho, con el alcohol ya me curé Y sigo todo el fin de semana, yo beberé No hay quien me detenga, hasta el agua de las plantas Te lo juro que me tomaré Hasta las seis de la mañana, yo beberé Donde me coja la noche, ahí la seguiré Y paso todo el fin de semana, yo beberé Y me voy con la troja A vacilar